Este curso es el segundo año de repostería, repostería son dos años. Primer año donde damos todo lo básico, todas las masas básicas y todos los usos que le podemos dar a cada una de ellas. O sea, hacemos masa de hojaldre, batidos pesados, batidos livianos, después hacemos algo de postres sencillos o lo que sea, lo clásico, rojel, tarta ricota, gato de frutilla, lemon pie, gato de chocolate, todo lo que es repostería, lo más sencillo. Después del segundo año ya vamos a una repostería más sofisticada, o sea, más que nada repostería de vanguardia y decoración, donde hacemos todo este tipo de cosas, zapatos, carteras, baños de miel, trabajamos pasta de goma. La idea es capacitar gente para una inserción laboral o para mejorar su calidad de vida, para que tengan un ingreso un poquito mayor. Hay mucha gente que ya después de los cursos está capacitada para trabajar en una panadería, en una confitería, o simplemente en su casa. Desde su casa ellos hacen postres, tortas de ceremonias, todo ese tipo de cosas. O sea, ya en segundo año salen capacitados como para trabajar. En primer año también, porque en primer año ya salen con una base que pueden trabajar en un restaurante con postres y todo tipo de masas, masitas, o sea, brownies, todo lo que quieran. Y ya segundo ya es más una repostería más complicada, o sea, todo lo que es repostería europea. Acá tenemos un trabajo que está todavía sin terminar, es una cartera, está hecha en pasta de goma y el baño de miel que usamos para cubrir tortas. Acá tenemos otra que está en proceso. Acá tenemos un zapato también, todo en azúcar, elaborado en pasta de goma y baño de repostería y pintado con polvo de petro. En esta clase estamos haciendo un postre de chocolate, café y nuez. Este es el biscuit. Acá arrancamos por el biscuit de nuez. Y ellas se están preparando acá para hacer una mousse de chocolate y una barroa de café, que es lo que lleva el postre, con un baño espejo de chocolate y decorado con nueces caramelizadas. Es lo que estamos haciendo hoy.